Amigos, después de Gijón y Oviedo nos quedamos con muchas ganas de más playa y pues nada, hermanas, ¿dónde estamos? Por esto regresamos a la Océano Atlántico y exactamente en Santander. Disfrutar en todo momento, en un abrir y cerrar de ojos, el ser está en constante transformación. Todo se modifica en el instante, nunca somos los mismos, siempre estamos cambiando, siempre somos distintos. Vivir es fluir, crecer, desarrollarse, aprender constantemente. Para ser felices no hay que competir ni compararse con los demás. Vivir es un autoconocimiento evolutivo, porque las diferencias y adversidades hacen que este mundo sea divertido. Es mejor no pensar en el yo. Todo es inestable porque siempre estamos en constante cambio, evolucionando, mejorando, progresando. Como un cerillo en combustión, como el fuego, cuando se adquiere la capacidad de valorar y disfrutar de cada instante, nos damos cuenta que todo es perfecto. Es muy lindo este parque, encontramos focas, pingüinos. A ver Francisca, dinos, ¿en qué parque estamos? Estamos en el parque del Castillo de la Magdalena, en Santander. Y ahora vamos a subir al castillo. De la Magdalena. Pues vámonos. El castillo es subiendo todo por aquí. La casualidad no existe. Todo es consecuencia de nuestras decisiones con un perfecto destino. De los errores siempre se aprende. A todo lo que le llaman fracaso, para mí son oportunidades para mejorar. Porque realmente lo perfecto es la imperfección misma. No hay que tener miedo. La valentía es ser tú mismo. Ser auténtico. Eso es vivir plenamente. Respirar profundamente. Aplicar la conciencia y el entendimiento. Amar al todo sin límite. Vivir. Respirar. Amar. Este mundo es ficticio y la vida es un instante.